chicos hoy sabéis que recogemos el dinero de la comida, ¿lo habéis traído? Vargas, ¿has traído el dinero? Sí, toma Mari Venga, gracias Marcos, ¿has traído el dinero? Sí, toma, mi dinero es el de mi chica, que yo gestiono las dos cuantas Vale Bea, ¿has traído tu dinero, cariño? Sí, he traído el dinero Vale David, ¿tú lo has traído? Sí, este es mi dinero Vale Ana, ¿tú tienes el dinero, cariño? No, no lo tengo ¿Y por qué no tienes el dinero, si cobramos ayer? Ya lo sé, pero es que mi chico no me quiere dar el dinero Pero eso no puede ser así, Ana, tú tienes tu dinero y tú te lo tienes que gestionar, porque tú eres la que trabajas Ya lo sé, que yo soy la que trabajo, pero es que no hay manera, mi chico no me quiere dar el dinero Bueno, pero ¿sabes que has cobrado? Sí Sí sabes que has cobrado, pero no puedes acceder a tu dinero, ¿no? No puedo acceder a mi dinero, no puedo Bueno, pues tenemos que buscar una solución, ¿vale, Ana? Vale, vale Soy la adulta y creo que he pedido mi dinero No puedo acceder a mi dinero